El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 20 recorrerá el sur y centro del país, en interacción con un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Ocasionarán probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur, Occidente y Centro del país, y muy fuertes en el noroeste y sur del territorio nacional. En tanto que otro canal de baja presión, pero este extendido sobre el oriente y sureste de México, y la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, generarán chubascos en el noreste y oriente de México, sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca y Veracruz, y lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Las lluvias mencionadas podrán acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas. Por otra parte, la circulación del ciclón Linda originará rachas de viento de 50 a 60 km por hora, con oleaje de 2 a 3 metros de altura significante, en costas del sur de la península de Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, se pronostica ambiente caluroso sobre zonas de los estados del noroeste, norte, noreste y oriente del país, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, en localidades de Baja California y Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!